Valeria Lagos, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por favor, varios temas. Uno de ellos tiene que ver con los avances del playón del Polideportivo del Ferro, en el cual se está trabajando. Ignacio, no sé si te toca a vos esta parte. Sí, me toca a mí. Yo soy miembro de la comisión, pero estoy un poco coordinando esa parte, la parte del Polideportivo. Ya la obra que hicimos del playón Polideportivo ya cumplió un año, es el segundo año que estamos disfrutándola de alguna manera. Y un poco la idea que tenía la obra era ampliar la oferta deportiva. A partir de eso es que nosotros incorporamos al club nuevas disciplinas y un poco la idea es, ahora con ayuda de subcomisiones, de padres, con ayuda de los socios y de los profes, sobre todo, que son los que bancan los deportes, dar a conocer esa oferta como para promocionarla. Si querés, te cuento la oferta. Por favor, hablá de la oferta deportiva. Sí, las disciplinas que estamos haciendo en la sede social, que es en la Virida Colón, además de las tradicionales que ya le van a contar Valeria y Diego, incorporamos una escuela de básquet, que está trabajando en una escuelita con el profe Bruno Marcuzzi. Tenemos también handball, ahí donde hay una escuelita para chicos. Hacemos siempre hincapié en el tema de los chicos, de los más chicos, para que puedan hacer los deportes de chiquitos y se vayan formando. Y también tienen un grupo de adultas mujeres que están participando, que están representando al club. Después tenemos patín, que también lo incorporamos en dos modalidades. Uno que es artístico, que son las chicas que patinan con cuatro ruedas, digamos. Que hay una escuela linda con dos profesoras. Y también incorporamos el patín carrera, que sería el de tres ruedas, el famoso roller, donde se hacen competencias, que son disciplinas bastante distintas, si bien son dos patines, así que ahí hay una amplia oferta. Y después también incorporamos volei, donde también tenemos un grupo de mujeres con el profesor Gustavo González. Así que la idea del club es esa, un poco abrir la posibilidad para que todos puedan elegir la disciplina que más se acerca a lo que ellos quieren. ¿Tienen una idea? Por ahí, piénsenlo, porque a lo mejor no lo está, pero una cantidad de gente, entre chicos, jóvenes, grandes, que tienen algún tipo de actividad ahí en el club, porque es impresionante. Sí, hicimos un relevamiento y estamos cerca de las mil personas. Entre deportistas, socios, socios vitalicios, digamos, socios activos, y, bueno, sobre todo las disciplinas, las disciplinas más tradicionales, las más fuertes son, obviamente, el fútbol, la gimnasia artística, también en la sede se hace taekwondo y pelota paleta, que son otras disciplinas, o sea que ese es todo el abanico, digamos, que es bien amplio y, bueno, y ahora estamos enfrentando la parte, digamos, de poder promocionar esas disciplinas y estos años que están un poco con algunas dificultades, es donde nosotros creemos que los clubes se tienen que fortalecer, tratamos de hacer todo lo posible para que eso suceda, porque, bueno, ya sabemos todo lo que representa el club de barrio en la sociedad, en la contención de los chicos y en uno de los pilares de educación, sacando la escuela y la casa, que es el club, ¿no? Claro. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Cómo lo viven? Porque se acuerdan que hubo una época donde los clubes se diseminaban en las ciudades precisamente buscando esto, después la cosa fue cambiando, pero hay todavía nichos importantes, están ustedes, los chicos del club independiente, clubes más chicos que también reúnen, digamos, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo notan? Sí, yo creo que la presencia de los clubes... Bueno, unión, perdón, también. Sí, es muy importante. Y no pensemos solamente en los clubes grandes, digamos, pensemos en algunas instituciones como Defensor del Cerro, Villaguirre, que hacen actividad en los barrios y sacan a los chicos de la calle, que es lo más importante, que esa en definitiva tiene que ser la función del club. Porque más allá de ir a la actividad deportiva, después se enganchan, se juntan, van a hacer alguna otra actividad, ¿eso se vive todavía hoy? Sí, y mucho. Por ejemplo, en la parte de gimnasia, esta semana la denominamos Semana de la Amistad, y, bueno, todos los chicos van con un amigo a participar de las actividades y, bueno, mañana se cierra la semana con una pijamada. Ah, mirá vos. Y tenemos gran cantidad de chicos en la semana y, bueno, y ahora que se quedan a dormir en el club, para muchos es la primera vez que se quedan fuera de la casa. Y la verdad que el club tiene una función muy importante en lo que es amistad, familia y, bueno, justamente sacar el chico de la calle. ¿Cuándo es la pijamada? El jueves. El jueves. Todavía pueden... Sí. Tienen que ser amigos de chicos que van a gimnasia artística. Amigos de los chicos de gimnasia, sí. De gimnasia. Valeria, digo bien, sí, Valeria Lagos es la responsable de gimnasia artística. ¿Mucha gente tenés? Sí, gracias a Dios hay mucha gente en lo que es la parte de escuela, porque si bien somos club, tenemos equipo de competencia en este momento con alrededor de 50 chicos compitiendo, tenemos escuela desde los tres años, se hace la formación y, bueno, día a día va creciendo cada vez más la actividad. Diego, estábamos hablando de esta realidad que viven los clubes sacando a los chicos de la calle, conteniéndolos. ¿Cuál es la relación que tienen con los padres? Porque creo que somos muchos los padres los que valoramos la actividad de los clubes. Sí, nosotros tratamos de tener contacto constantemente con los padres para saber cuáles son muchos de los problemas que tienen en la casa. Muchas veces hay algún chico que tiene alguna carencia desde la casa y nosotros con el club tratamos de acompañarlo. En el club ferro tenemos muchos chicos becados, si bien se paga una cuota social y deportiva, tenemos muchísimos chicos becados porque, bueno, nosotros consideramos que el club ferro debe ser un club social y debe contener por sobre todo a los chicos. Obviamente en tiempos como estos, como decía Nacho, con unas tarifas muy altas se nos complica y, bueno, tratamos un poco con los padres de hacer algunos eventos y demás para poder recaudar fondos para poder cubrir las necesidades mínimas de los chicos, sobre todo. ¿Cómo está el fútbol? ¿Vos sos ahí referente de una parte del fútbol? Sí, soy uno más, digamos, en la subcomisión de fútbol que hemos conformado hace un tiempo, donde hay muchos exdirigentes, entre, bueno, Ezequiel Leester, Dante Iglesias, que fueron presidentes del club. Y, bueno, decidimos conformar esta subcomisión porque, bueno, como decía Nacho, el fútbol es el deporte que más chicos tiene, tenemos alrededor de 300 deportistas entre Primera División y Bavi Fútbol y la verdad que necesitaba que estuviéramos un poco atrás por la parte deportiva, lo que es infraestructura y demás. La verdad que estamos muy conformes con estos primeros seis meses del año, donde Ferra es protagonista en todas sus divisiones y, bueno, una gran cantidad de chicos. Y lo importante de todo esto es que hemos logrado un grupo de profesores, bueno, que el coordinador que en este momento está trabajando es Natana del Cuesta, identificados con el club y eso les genera un sentido de pertenencia importante para los deportistas. Recién tocaron un tema así de pasada que quiero profundizar. ¿Cómo les va con los aumentos de tarifas? Bueno, nos va como le va a todo el mundo, ¿no? Nos va mal porque representa, o sea, el aumento, bueno, no agrego nada a lo que todos saben, que ha sido muy fuerte. Y en los clubes particularmente, es creo que de público conocimiento, que nos juntamos para hacer algunos reclamos debido a que la famosa tarifa social no se aplica, no se aplica. No llega a los clubes. No llega. Tampoco te dicen que la cortaron, entonces te genera una incertidumbre que no te permite planificar nada y, bueno, ahí estamos luchándola. Pero es como te decía, los clubes tienen eso de que... Un poco me parece que las autoridades descansan en que saben que los clubes no... Los dirigentes no los van a abandonar. Sobre todo los dirigentes, nosotros nos toca estar en forma transitoria, pero el club es de los socios, el club es de los padres, de los chicos, que son socios también, de los profes, que son los que ponen el día a día su trabajo para que eso continúe. Y, bueno, le buscamos la vuelta haciendo actividades, pero, bueno, nos pega económicamente muy fuerte, ¿no? Espero que por ahí se recapaciten ese punto y a veces se trata de una cuestión de prioridades. De hecho, gestionar un poco, gobernar es un poco administrar esas prioridades. Y volviendo a lo que decíamos hoy, la importancia que tiene como uno de los pilares de la educación de los chicos en los clubes, yo creo que habría que ponerse las pilas y tratar de que esa situación se pueda revertir, ¿no? A nivel local yo creo que hay por lo menos una apertura para escuchar. A veces tienen algunas cuestiones de las que no dependen de ellos, pero como política nacional tendría que directamente que todos los clubes puedan acceder a ese beneficio porque, bueno, en el caso nuestro, que tenemos el estadio y la sede, los aumentos representan mucho del presupuesto del club y las cuotas sociales no aumentaron, obviamente. A eso es lo que iba a ir yo. Las cuotas sociales y las cuotas deportivas se mantienen por lo general casi durante todo el año. Entonces es muy difícil por ahí hacer frente a la luz, el gas. Y, bueno, hay actividades, por ejemplo, como gimnasia, si no tenés un poco de calefacción, los chicos no pueden trabajar. Y, bueno, pero siempre es como dicen los chicos, estamos haciendo alguna actividad extra para poder juntar los fondos, para cubrir estas cosas, para cubrir los viajes de los chicos que tanto fútbol como todos, digamos, viajamos, llevamos a representar a diferentes lugares del país y nos cuesta muchísimo. ¿Qué cantidad de equipamiento tienen? Estaba viendo ahí en las imágenes. ¿Qué cantidad de equipamiento para gimnasia? Sí, gracias a Dios, el gimnasio está muy completo y, bueno, se están trayendo a medida que se va pudiendo con la comisión de padres y demás, aparatos importados. Qué bueno. Lo más importante es en la seguridad de los chicos y que la mayoría de los aparatos importados tienen ese tipo de seguridad que, lamentablemente, en Argentina cuesta mucho traerlos porque el tema de importación y demás es complicado. ¿Cuántas disciplinas tienen? Disculpa mi ignorancia en el área, pero dentro de lo que es gimnasia, ¿cuántas disciplinas hay? ¿Cómo es el nombre? Nosotros en este momento estamos trabajando con gimnasia artística femenina y masculina. Correcto. Pero yo te pregunto, dentro de lo que es ese tipo de gimnasia, no sé, vemos a los chicos ahí haciendo saltos, vemos las barras, vemos las paralelas. En varones son seis aparatos. Eso. Suelo, salto, paralela, arzones, anillas. ¿Qué son los arzones? El caballo con arzones, el potro. Sí, es uno de los apartones. Tienen maravillas los chicos ahí arriba. Sí, es uno de los aparatos más difíciles de la gimnasia. Ah, mira. En masculina y bueno, y anillas por la fuerza de los chicos. Claro, claro. ¿Y en chicas, en damas? Y en damas está suelo, salto, paralelas asimétricas y viga de equilibrio. Correcto. Estaba admirado el gran equipamiento que tienen ahí en el gimnasio. A ver, próximos desafíos para el club, cuéntenme. O en los que estén trabajando o en los que quieran encaminarse. Fundamentalmente, bueno, un poco la idea y el sueño de todo el club es lograr techar el playón deportivo. Lamentablemente, en este contexto no pudimos avanzar mucho. Se hicieron algunas cositas, pero bueno, es el principal anhelo del club. Y después, bueno, consolidar todo lo que es la práctica deportiva, seguir creciendo. Y bueno, tenemos a la vuelta de la esquina los 100 años y hay que trabajar por eso. El club hace un par de años estaba en un lugar en el que no lo queríamos ver y gracias a Dios nos ha permitido llegar a los 100 años de pie y con muchas ganas y fuerzas y todos unidos como para enfrentar el centenario y bueno, poder seguir creciendo. Seguro. Gracias a los tres, felicitaciones por el trabajo porque, a ver, hay mucho de, hay muchísimo de impronta de cada uno de ellos de dejar cosas de las familias y dedicarle horas al club. Ojalá hubiera más gente como ustedes, por cierto. Bueno, muchas gracias y bueno, hoy nos toca estar a nosotros los tres pero hay un grupo importante de gente que nos acompaña, de directivos, de colaboradores y sobre todo los padres y los deportivos. Gracias, chicos, felicitaciones. Gente del Club Ferro charlando con nosotros, hablando de algunas de las muchas disciplinas que hay allí en el Club Ferro.